Ahora que les hacer atremos y por lo menos piden colaboración, que nos ha alargado, que ya les he entregado al agresor. ¿Qué cosa quieren conmigo? Si su familia nos ha dicho, no es justo que digan nada. Quiero a ustedes, aunque que podres enjumbre, como me lo van a hacer a mi nieta. Si no puede, debería de entregarnos a nosotros, a que vos se quiera. Si es pobre, si es pobre, quiero justicia, quiero justicia para ese hombre. Como va a ser un buen feliz, va a estar sentado. Empezó a grir físicamente a su concubina, a quien había dado golpes de puño, golpes de piel, había pateado en el piso, que había asestado los cabellos por todo el salón, lo cual ha sido escuchado por los sombras del propio autor del hecho, quienes han auxiliado a la víctima y, naturalmente ya muy tarde, porque ya se habían producido las lesiones. Sí, se conoce que le dio algunos golpes y que se había caído, según se refiere. Sin embargo, el sistema médico forense puede establecer, o establece más bien, la existencia de diferencias, de ciencias de frente a la naturaleza, que a la larga han provocado la muerte de la víctima. El agresor responde al nombre de Sergio Rocha Suárez. El mismo tiene la edad de 24 años, ocasiona lesiones graves, motivo por el cual el personal de la FECB evacúa a la señora a un centro médico. La información del médico forense para esta mañana es de que esta señora habría fallecido producto de las lesiones graves que había recibido por parte de su esposo. El COVID forense para esta mañana es de que esta señora habría fallecido desde hace Boss . ¿ES